Saludos, saludos a Alex Cáceres, saludos a Aniela Cáceres, bueno que bonito visitar los mercados y saludo a nuestra gente allá en la zona oriental del país, en Danil le mandamos un gran abrazo que bonito compartir con nuestra gente, que bonito compartir con nuestra gente el mercado que bonito también ayudar a nuestros emprendedores HCH tiene ese corazón, tiene esa esencia, el apoyo a nuestra gente, a la gente humilde, a la gente trabajadora así que un fuerte abrazo a nuestros emprendedores Mira ahí están los ajos, los ajos que te traiga, decíle a Ariela que te traiga ajo Ariela trae un gajo de ajo indio Ajo indio come Alan para el estómago, le hace bien No, pero bueno es medicinal, no he probado el ajo indio Así como vos no, el al diario se echa una cabecita Bueno, hay que poner el estómago, Alan se toma No, no, es que el ajo indio te ayuda para Los beneficios del ajo indio con Alan Paul Te ayuda mira, circulación Te ayuda también para Pero eso es en ayunas, masticados, como es No, eso es en ayunas, no puedes andarle tirando también el estómago a la gente ahí Entonces, bueno, mucha atención porque en estos momentos vamos a mostrarles de manera rápida el precio de los combustibles Mucha atención, mucha atención, preste mucha atención Precio de los combustibles A partir del 30